Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto que Dios nos llama para que vivamos en esta tierra en comunión con Él, y en la segunda fase, es decir, después de la muerte, permanezcamos junto a Él. Vivamos su misma vida, tengamos su mismo gozo, experimentemos para siempre y en plenitud su mismo amor. Ese es el plan de Dios para nosotros, y eso fue lo que vimos en la primera charla. Ese plan de Dios, que es un plan de amor, porque consiste básicamente en que nosotros vivamos la vida de Dios. En nuestra segunda charla, hemos hablado de cómo hay fuerzas que tratan de descentrarnos. ¿Qué significa descentrar? Pues sacarlo a uno del centro. Hay fuerzas que tratan de sacarlo a uno del centro. Por ejemplo, el demonio, con su astucia, atacó, atacó a la mujer. Ya explicamos en su momento, por qué primero la mujer, cómo en ella están las fuentes de la vida, y cómo, aunque parece más frágil, la mujer es mucho más fuerte. Entonces, el demonio atacó a la mujer, y la sigue atacando en nuestro tiempo. El frente de lucha del demonio siempre va a ser en primer lugar la mujer. Destruir la mujer en la sociedad es consigna permanente del demonio hasta el final de los tiempos. Entonces, el demonio trata de descentrar. A veces la sensación del absurdo lo trata de descentrar a uno. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Yo, que soy mujer empoderada, y que puedo hacer una fundación, y hago más que estar por aquí perdiendo el tiempo. El absurdo, la burla. Tratan de descentrarnos. Descentrarnos. Sacarnos de nuestro centro. Y luego, veíamos en el caso de Aarón, cómo la opinión de la gente, lo que la Biblia llama el mundo, el mundo, tiene ese efecto terrible. ¿Cuál? El efecto de hacernos sentir que estamos contra las cuerdas, que no tenemos opción. ¿Y cuál fue la solución que se le ocurrió a aquel sumo sacerdote, a Aarón? ¡Ay, qué vergüenza para nosotros los sacerdotes! Siempre el sacerdote, que es el que debería estar de primero en el testimonio, es el que está más tentado de traicionar la alianza. ¡Qué tristeza! Por eso, por favor, no dejen de orar por nosotros los sacerdotes. Entonces, Aarón empezó a hacer teología rara. Llámase, repetimos la definición, llámase teología rara, a aquella que trata de acomodarse a los gustos del mundo. Para que la cosa no suene tan difícil, para que no parezca como tan imposible, entonces se hace teología rara. Hoy a la gente no le gusta que uno diga que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hoy a la gente no le gusta que uno diga no hay otro nombre por el que debamos ser salvos. Hoy lo que el mundo quiere oír es que todas las religiones son iguales y que cualquiera puede trepar a la montaña por cualquier lado. Eso es lo que le gusta al mundo. Entonces, ¿cómo es la teología rara de hoy? La teología rara de hoy es la que le da gusto al mundo. Entonces, vamos a decirles a todos que da más o menos lo mismo todo. ¿Qué otra cosa? No le gusta al mundo que le pongan límites en su sexualidad. ¿Por qué? Porque perdida la referencia de Dios, el ego, el yo, se entroniza. Y el yo entronizado necesariamente idolatra la sexualidad. Porque no hay nada que uno sienta tan propio como su propio sexo, como su propia intimidad. Entonces, viene la idolatría de la sexualidad. Y por eso el mundo no tolera, no tolera, pero desde hace mucho tiempo. Estos son mucho más de 50 años. Esto no es de ayer ni de anteayer. Cuando el Papa San Pablo VI publica su encíclica que se refiere a la anticoncepción, es decir, la humana evite, de inmediato el mundo entero ladra con rabia del infierno, ladra. Y le grita al Papa, no te metas con mi sexo, yo veré qué hago con mi sexo. Y eso fue en 1968. Calcule usted. Entonces son mucho más de 50 años. ¿Señora? No, un poquito menos de eso, pero ya vamos para allá. Entonces, son más de 50 años de guerra en los que el mundo está diciéndole a la iglesia y está diciéndole a Dios mismo, no te metas con mi sexo. Como conclusión, salen algunos arones, esos son los arones de teología rara hoy que empiezan entonces a decir, bueno, es que no es tan grave, es que se puede, entonces el adulterio se puede, entonces la masturbación se puede, entonces se puede el homosexualismo, la práctica homosexual se puede, la fornicación es normal. Son los arones de nuestro tiempo. ¿Qué producen esos arones? producen que nosotros nos descentremos, nos salimos de nuestro centro. Y el propósito de este retiro, porque nunca dije el título de este retiro, el título de este retiro es volver a nuestro centro. Ese es el título, volver a nuestro centro. Porque el mundo nos descentra. El pecado nos descentra. Cuando uno peca, uno trata de justificar su pecado. ¿Cómo lo justifica? Descentrándose. Entonces, diciendo que es normal. Por eso, necesitamos volver a nuestro centro. La alegría mía, que es lo que yo más necesito, pero es lo que yo también quiero para ustedes, amadas hermanas. La alegría mía es que cada una de ustedes vuelva a su centro. Jesucristo, sin disculpas, sin excusas, sin darle vueltas a las cosas. Jesucristo, Jesucristo y Jesucristo. Volver a Él con toda el alma, con todo el corazón. Como dice ese precioso cántico, volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra. Hoy nos lo está diciendo el Señor. Es posible, yo tengo el mejor concepto de cada una de ustedes, pero como no las conozco, es posible que alguna se sienta brutalmente tentada, dudosa. Puede pasar en la vida religiosa, a todos nos puede pasar. Cuando uno está tentado y dudoso, uno está como en los confines, como Jonás que se fue a los confines para no oír la voz de Dios. Uno se va a los confines, uno se aleja del Señor, como Adán y Eva que se fueron por allá al bosque a ver si en medio de la espesura Dios no los veía, hasta tiernos parecen. Es a esconderse. Pues si estás en los confines, escucha la voz del profeta. Volveos hacia mí para salvaros confines de la tierra. Vuelve, vuelve a tu centro, a tu centro absoluto. Tu centro absoluto es Cristo. todo lo demás caerá, caerá. Unos caerán para nacer en la vida eterna, otros caerán sin que podamos decir nada sobre a dónde van ellos, pero todos caerán, sólo Él permanece. Que sea tu lema para este día de retiro, aquello que dijo el querido apóstol San Pedro a nuestro Señor. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Sólo tú, sólo tú tienes palabras de vida eterna. Fíjate que la persona que huye a los confines está buscando algún tipo de consuelo, está buscando algún tipo de escondite, de refugio, finalmente algún tipo de ídolo. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra. Y la respuesta que nosotros tenemos que dar es la del salmista. No te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra. Ese es el diálogo de amor entre Dios y el alma que le busca y le ama. Que esa alma sea la tuya. Les repito ese diálogo de amor porque eso es lindísimo. Mire lo que dice Dios. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra. ¿Y qué responde esa religiosa que estaba medio distraída, que estaba como cayendo un poquito en la tibieza, cayendo un poquito en la mediocridad, cayendo un poquito en la pereza? ¿Qué le responde esa hermana? ¿Qué le responde ese corazón a Dios? No te tengo a ti en el cielo y contigo ¿qué me importa la tierra? Ustedes se pueden imaginar, hermanas queridas, ustedes se pueden imaginar ¿qué siente Jesús cuando una religiosa, bueno, cualquier corazón yo creo, pero es que como ustedes son consagradas, usted sabe lo que es que una religiosa le diga a Cristo contigo ¿qué me importa la tierra? Eso es una profesión de amor, eso es una declaración de amor muy potente y Cristo no es indiferente, Cristo se alegra cuando tú le dices ¿cómo es que dice? ¿contigo? ¿qué me importa la tierra? ¿qué me importa la tierra? mire que cuando una religiosa dice eso es que esa frase se aplique especialmente a los consagrados cuando una religiosa dice eso ya cumple los votos ya con esa sola frase ya cumple los votos porque ¿qué me importa la tierra? ¿qué quiere decir? que da lo mismo aquí que allá ¿dónde me pongan? ¿dónde me pongan? ¿cuál es el problema? esa persona tiene disponibilidad absoluta no tiene problema ¿esa persona estará aferrada a un cargo? no ¿por qué se va a aferrar a un cargo o a un lugar? ¿esa persona estará amarrada a un afecto? no y a un placer menos entonces vive la castidad vive la que dijimos primero la obediencia vive la pobreza es una persona que vive sus votos todo está en esa frase en su rato de meditación de hoy que espero que lo aproveche todavía mejor que el de ayer hay que decirle muchas veces eso a Jesús no te tengo a ti en el cielo y contigo ¿qué me importa la tierra? esa es una oración para centrarse centrarse ya se aprendió cuál era el título del retiro volver a nuestro centro volver a nuestro centro ya con eso se viven los votos y por supuesto una religiosa que está desprendida de sí misma que tiene su tesoro en Dios una religiosa que puede decir con el salmo para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio esa religiosa es una persona con la que es muy fácil vivir muy fácil porque pensemos por qué se hace difícil a veces la vida comunitaria y usted observará que todos los problemas de la vida comunitaria se reducen a dos esa es la conclusión a la que yo he llegado después de 37 años largos de estar viviendo con religiosos todos los problemas de la vida comunitaria se reducen a solamente dos ¿cuáles son esos dos problemas? el primero es las exigencias y el segundo problema es las expectativas exageradas ¿en qué consisten las exigencias? las exigencias es cuando uno quiere trato especial las exigencias es cuando uno quiere ser distinto y mejor en alguna cosa en lo material en los privilegios en el prestigio en la fama en el cariño uno quiere algo especial es esa persona que cuando entra a la comunidad dice hoy Dios bendice a esta comunidad con mi presencia entonces quiere algo especial ¿qué pasa? que la vida religiosa que es un invento del Espíritu Santo no sirve para eso no sirve para darle trato especial a nadie porque el único que tiene trato especial es Jesús no tiene no hay manera de tenerle trato especial a nadie es verdad que nosotros le damos honor y obediencia a los formadores a los superiores pero eso en razón del encargo que han recibido de Dios no es que nosotros estemos idolatrando a ninguna persona no y por eso cuando termina su cargo su oficio entonces se reúne la comunidad y le dice bueno ahora a la base ya se le acabó su reinado chao a la base la vida religiosa no está para darle trato especial a nadie por supuesto los que son más débiles porque son muy jóvenes porque apenas están empezando los que son muy débiles porque están enfermitos o porque son muy mayores tienen las consideraciones propias de su estado pero eso no es trato especial porque si otra persona estuviera en la misma situación se le daría el mismo trato entonces la vida religiosa no está para darle trato especial a nadie y cuando uno está esperando trato especial en el cariño o en la fama o en los honores o en los lugares o en las cosas ahí es donde se empieza a tensionar la vida religiosa ahí es donde empieza a tensionarse la vida comunitaria pero es ¿por qué? porque uno tiene ¿cómo fue que dijimos? ¿cómo se llama eso que uno está buscando? exigencias esa es la palabra las exigencias ¿y cuál es la otra cosa que daña la vida comunitaria? las expectativas exageradas expectativas exageradas es pensar que ella tiene que ser santa y ella tiene que ser santa y ella tiene que ser santa mire es muy fácil demostrar que todavía no son santas ¿cómo se demuestra? amanecieron ¿cierto? si amanecieron ¿qué quiere decir? por favor ¿qué quiere decir? no están listas entonces se le aprecia mucho hermana pero no está lista todavía no está lista entonces si ella no está lista usted también amaneció no está lista no está lista no está lista hombre ¿qué me está diciendo el Señor? si ninguna de mis hermanas está lista ¿qué quiere decir eso? que yo no puedo tener exageradas expectativas entonces uno quiere que la gente sea demasiado buena demasiado perfecta demasiado comprensiva demasiado sana y resulta que mis hermanas no están ni demasiado perfectas ni demasiado comprensivas ni son demasiado sabias ni son demasiado sanas a veces uno tiene la fortuna de habitar con personas que uno dice probablemente este sujeto va para santo entonces aquí hago un paréntesis para contarles algo que me pasó a mí sucede que cuando yo estaba cuando fue eso yo estaba terminando mi formación de teología conclusión hace más de 30 años no sé por qué les da risa eso pero bueno yo vivía en el convento en el que ahora también vivo convento de santo domingo en la habitación del frente vivía un padre bastante mayor ese padre se enfermó le dio un cáncer tuvo un largo y doloroso declive no hay inconveniente en decir el nombre de ese sacerdote llamaba se campo elías claro carrascal el padre campo elías enfermo de cáncer empezó a decaer 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 como tristemente sucede a tantos enfermitos de cáncer bueno él era una persona más bien tímida no era persona que diera muchos consejos espirituales no es ese tipo de persona que usted asociaría con alguien muy espiritual no uno no lo asociaba con eso si una persona muy amable humilde alegre le dio este cáncer entonces resulta que yo dormía en esta habitación y en la habitación del frente dormía él el techo del convento tiene una forma como tantos conventos tiene una forma así inclinada lo cual producía un efecto y es que si una persona hace mucho ruido aquí por la forma del techo se oye mucho aquí pero él era una persona muy discreta como he dicho una persona introvertida yo nunca oía nada de él excepto cuando el cáncer se agravó entonces cuando el cáncer se agravó a veces le oía quejarse en alguna ocasión estando él solo con una enfermera no me acuerdo si ya tenía enfermera los dolores eran muy fuertes muy muy fuertes y entonces este padre en medio de su dolor empezaba a hacer ofrenda de su dolor a Dios él era sacerdote yo lo había visto celebrar la misa muchas veces pero creo que esta experiencia que les estoy contando me hizo entender lo que significa Romanos capítulo 12 por favor la lectura para hoy es Romanos capítulo 12 en Romanos capítulo 12 nos dice el apóstol San Pablo que nosotros somos sacerdotes de nuestro propio cuerpo y que nosotros debemos ofrecer nuestro cuerpo a Dios y que ese es nuestro culto razonable dice o sea que cada uno de nosotros es lo que se llama el sacerdocio bautismal el sacerdocio real cada una de ustedes ha recibido el don del sacerdocio real y cada una ofrece ante todo su propio cuerpo una razón más para que nuestro cuerpo permanezca sin pecado porque es ofrenda para Dios entonces este hombre se nos estaba muriendo poco a poco y un día una noche mejor dicho los dolores eran muy intensos pobrecillo eran tan intensos que él gritaba y por la forma que les he dicho del techo eso se escuchaba bastante bien en mi habitación ¿cuál era su oración? él estaba ofreciendo sus terribles dolores que yo me acuerde como por unas cuatro peticiones que repetía él oraba por Colombia él oraba por la iglesia él oraba por nuestra comunidad la orden de predicadores los dominicos y él hacía una oración especial por los jóvenes es decir yo que lo había visto celebrar la misa del altar lo vi celebrar la misa del dolor esa también es misa la misa del dolor se estaba ofreciendo él mismo yo era relativamente joven en ese momento me impactó muchísimo pensar que él estaba ofreciendo su dolor por personas como yo no era un hombre que tú reconocieras como muy espiritual pero esa clase de cosas son las que uno lee que han hecho los santos entonces a veces uno vive con personas que uno dice posiblemente murió como un santo quizás no vivió todo el tiempo como un santo eso solo lo sabe Dios pero probablemente sí murió como un santo cerramos nuestro paréntesis y volvemos a la vida comunitaria a veces uno tiene expectativas demasiado elevadas uno quiere que la gente con la que uno vive ya sea sana y sea sabia y sea correcta y sea madura todos estamos en proceso todos estamos incompletos ayer hablábamos de que estamos incompletos todos estamos en camino entonces ¿qué es lo que hace difícil la vida comunitaria? las dos cosas que he dicho que uno tiene exigencias muy altas y que uno tiene expectativas muy altas con el problema es que las expectativas uno se las aplica a los demás y las exigencias si son para uno ese es el error que uno comete ahí es cuando se vuelve difícil la vida comunitaria cuando uno tiene expectativas muy altas hacia los demás como si uno les dijera cada mañana bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa que no son tan santas? ¿qué pasa? ¿qué está pasando aquí? expectativas demasiado altas y las exigencias también muy altas pero las exigencias son para disfrute y privilegio de uno ¿por qué le estoy contando esto? porque estamos hablando de la persona centrada en Dios para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio ese es el corazón que está centrado vivir con una persona centrada es fácil ahora ya me entiendes ¿por qué? porque la persona que está centrada inmediatamente baja sus exigencias no necesita demasiado por supuesto que todos necesitamos ¿no? y si tenemos una condición qué sé yo de salud o una condición familiar o algún problema pues todos tenemos que necesitar y que pedir yo no estoy diciendo que uno no tenga necesidades pero una cosa es tener necesidades y otra cosa es llenarse uno de esa otra palabra que era exigencias entonces la persona que está centrada en Dios tiene necesidades como su merced y como yo yo tengo necesidades por muchas razones uno que sé yo ya le digo por la edad por la familia por los problemas hay necesidades en mi comunidad le pasó a un sacerdote estaba en una zona terrible en una zona que llaman roja aquí en Colombia y resulta que él intercedió para que liberaran a un secuestrado el secuestrado resultó ser informante entonces los paramilitares le dijeron al sacerdote no respondemos por su vida usted se larga de aquí entonces él tenía una necesidad muy urgente de irse de ahí y lo sacó claro el provincial lo sacó inmediatamente había que salvarle la vida no íbamos a permitir que lo mataran entonces uno tiene necesidades pero una cosa es tener necesidades y otra cosa es llenarse de exigencias le cuento una cosa que las exigencias son muy engañosas ¿a qué me refiero? a que a veces uno no cree que tenga tantas exigencias pero a veces uno si las tiene exigencias por ejemplo en la manera como quiere ser tratado como quiere ser tenido en cuenta a veces uno tiene exigencias así que tomen en cuenta mis ideas que tomen en cuenta mis talentos que tomen en cuenta mis proyectos que tomen en cuenta y en el fondo son exigencias pero la persona que está realmente centrada en Dios cada vez tiene menos exigencias necesidades ya dije tendremos hasta la hora de la muerte eso es así este padrecito tan querido para mí mi vecino Campo Elías él tenía necesidades hubo el momento en el que hubo que contratar enfermera para el día enfermera para la noche estaba muy enfermo él necesitaba eso es normal a nadie le extraña una cosa es tener necesidades otra cosa es tener exigencias y una cosa es tener esperanza en la comunidad y otra cosa es tener expectativas en la comunidad son cosas diferentes cosas diferentes uno tiene esperanza claro hombre como no se va a tener esperanza una comunidad a la que se ve que Dios ha bendecido y ha protegido y ha sostenido y ha guiado como no va a tener una esperanza uno está lleno de esperanza en su comunidad en el caso de la comunidad a la que soy indigno de pertenecer es decir nosotros los dominicos nosotros hemos completado ya ochocientos y tantos años de existencia yo tengo mucha esperanza en mi comunidad Dios nos ha sacado de tantas cosas pero una cosa es tener esperanza y otra cosa es llenarse uno de expectativas y cuando uno se llena de expectativas es que uno empieza en el fondo a exigir otra vez exigir a las personas pero el que ha descubierto su esperanza en Dios o mejor dicho su refugio en Dios aquel que ha dicho para mi lo bueno es estar junto a Dios seguramente ha descubierto su propio barro y el que ha descubierto su propio barro tiene una convicción mi hermana está hecha de barro también entonces uno tiene no expectativas bajas no, no tienen que ser bajas pero uno tiene expectativas razonables con respecto a los demás uno tiene expectativas razonables que son más bien bajas uno tiene expectativas bajitas ejemplo de tener expectativas bajas Cristo Cristo tenía expectativas más bien bajitas con ellos un día Pedro le trató de levantar las expectativas a Cristo si tengo que morir muero Jesús se le quedó mirando como lo miraría y le dijo tú vas a morir por mí esta noche me vas a negar tres veces Cristo Cristo no tenía grandes expectativas uno no tiene que tener grandes expectativas ojo lo que dije a ver que Dios me ayude a explicarme bien Señor Santísimo uno tiene necesidades pero cuidado con llenarse de exigencias y uno tiene esperanza pero cuidado con llenarse de expectativas ahora creo que así lo dije bien esa es la manera de vivir la vida comunitaria usualmente la edad juega a favor de eso porque la edad va haciendo que uno se lleve unas cuantas decepciones que uno entre otras cosas que se decepcione de uno mismo entonces cuando uno se va decepcionando de uno mismo entonces uno va descubriendo más y más el barro que es la especie humana y cuando uno descubre ese barro ese barro terrible de la especie humana entonces uno dice no puedo tener grandes expectativas no puedo tener grandes expectativas hasta que llega el punto en que uno tampoco tiene grandes expectativas con respecto a uno mismo aquí conviene recordar la frase de San Felipe en Eri sosténme señor decía San Felipe si no me sostienes te voy a traicionar peor que Judas pregunta ¿tenía grandes expectativas sobre sí mismo San Felipe en Eri? claro que no entonces la persona que tiene bajas expectativas sobre sí mismo y tiene bajas exigencias es una persona que permanece al mismo tiempo vigilante y humilde huye ese secreto si es increíble la persona que permanece vigilante y humilde le queda muy difícil al demonio hacerle daño a una persona así entre otras cosas porque si es humilde las redes del demonio como ya dijimos en otra predicación hoy estamos hoy es San Antonio ¿no? hoy es el gran vencedor del demonio usted sabe que el primer santo que dio criterios de victoria sobre el demonio así que lo dejó escrito fue este el de hoy San Antonio los que vinieron después a hablar sobre victoria y discernimiento con respecto al demonio todos se apoyaron primero en este en el santo de hoy San Antonio incluyendo el gran San Ignacio de Loyola que usted sabe que San Ignacio de Loyola tuvo un don especial de discernimiento y de victoria sobre los demonios pero San Ignacio lo mismo que todos los que han tratado ese tema todos se apoyan en primer lugar sobre San Antonio las historias de las luchas de San Antonio con el demonio son una cosa terrible terrible pero le queda muy difícil al demonio hacerle algo a alguien como San Antonio porque cuando la persona se refugia en Dios cuando la persona conoce el barro de la especie humana entonces permanece humilde y vigilante le añadimos más añadamosle otras dos perseverante y lleno de caridad uy con esas cuatro vitaminas es muy difícil que le de COVID esto que le de que venga el ataque muy difícil vigilante a ver vamos en orden humilde vigilante perseverante y lleno de amor o sea caritativo esa fórmula es maravillosa y vivir con una persona así es fácil es fácil es decir son gente que facilita la vida comunitaria solo cuando se murió mi amigo Campo Elías hace ya muchos años yo vine a entender porque era tan fácil convivir con él porque era una de esas personas con las que era muy fácil convivir ¿por qué? por lo que estamos diciendo persona humilde vigilante perseverante caritativo lleno de amor es que la vida religiosa no es complicada no la complique es fácil una persona que vive así su vida religiosa es una persona con la que es fácil convivir que no le tengan que llamar a usted la hermana purgatorio esta que es época de cambios y de asignaciones y todo eso entonces habla la madre superiora con una religiosa bueno he estado orando por ti cuando empiezan con que está orando ya ya uno dice esto va grave 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 he estado orando hasta ahí va bien he estado orando por ti entonces dice la religiosa la superiora suéltelo madre suéltelo de una vez entonces no sé si enviarte a república dominicana a estados unidos al restrepo al purgatorio no sé no sea usted por favor no sea usted de la hermana purgatorio es muy fácil ser una buena hermana no es difícil que se necesita se necesita que usted aprenda a bajar exigencias y a bajar expectativas exigencias para usted y expectativas de sus hermanas y como hago yo para bajar eso bajarlo bajarlo que no se te deja bajar como hago yo para bajar eso no es difícil no es difícil como se hace para bajar eso pues lo que toca es volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra esos tres versículos para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio no es difícil entonces a base de esa espiritualidad de la sencillez del centro por eso este retiro se llama volver ¿cómo era? volver a nuestro centro a medida que usted va volviendo a su centro entonces ya usted ya no es la hermana purgatorio no ya no es la hermana purgatorio entonces ya es más fácil vivir con la hermana qué maravilla ya se puede vivir con ella llega el momento en el que la gente ya dice ay ojalá no se muera que amanezca volver a nuestro centro volver a nuestro centro la vida comunitaria se simplifica es una vida tranquila es una vida alegre pero nunca se nos olvidará que todos somos incompletos ustedes no digan que ustedes son completos eso no es cierto las completas son al final del día no digan no digan que ustedes están completos no uno está incompleto ¿dónde dijo Jesús que estaba incompleto? hay una frase que le impactó tanto a la madre de Santa Teresa de Calcuta que ella la tomó por lema para todas las casas yo he podido visitar varias casas de la madre Teresa y en todas las casas tanto de varones como de mujeres de la madre Teresa de Calcuta hay una frase que siempre está en la capilla no sé si ustedes han estado en alguna de las capillas de estas madres esa es la frase tengo sed en muchas partes eso me llama la atención la ponen incluso en inglés que era el idioma que más hablaba la fundadora esta con sus hermanas I thirst tengo sed entonces si el amor de mi alma que se llama Jesucristo dice tengo sed está incompleto ¿ve que él está incompleto? tengo sed luego usted en su meditación usted descubre de cuantas cosas tiene sed Cristo evidentemente tenía sed de agua en ese momento pobrecillo estaba desangrado estaba terrible la situación de Cristo en la cruz pero además del agua material sin duda él tenía mucha más sed como dice San Agustín en una bella meditación que tenemos en la liturgia de las horas refiriéndose al pasaje de la samaritana cuando Cristo le dice dame de beber dice San Agustín tenía sed de la fe de aquella mujer y Cristo murió con sed eso fue lo que le quedó a madre Teresa de Calcuta entonces si él murió con sed no murió completo murió incompleto entonces nosotros somos incompletos pero somos incompletos de manera humilde entonces nosotros vivimos con humildad que somos incompletos hombre todos esos millones y millones que yo hubiera querido tener tener una mesita y apilar mis millones poder ver ahí mis millones pero nunca llegaron los millones conclusión morí incompleto todos moriremos incompletos pero incompletos en una santa paz además es buena cosa morir incompleto porque entonces así se cumple en nosotros aquella bienaventuranza que dice bienaventurados los que tienen que será hambre y sed hambre y sed de justicia entonces uno tiene que morir usted como quiere morir yo prefiero morir bienaventurado y que es morir bienaventurado hay que morir limpio de corazón porque el dijo eso uno tiene que morir trabajando por la paz uno no puede ser el padre purgatorio uno tiene que morir pobre de espíritu uno tiene que morir manso uno tiene que morir limpio y uno tiene que morir llorando por los pecados del mundo y por los propios ¿cómo murió San Agustín? poca gente sabe sobre la muerte de San Agustín me parece muy mal eso resulta que cuando San Agustín empezó a declinar en su salud él sugirió sugerencia que fue acogida quien debía ser su sucesor en el obispado de Hipona esa fue una cosa que hizo primero cuidar la diócesis y se retiró se retiró a orar pasaba mucho tiempo postrado bueno podríamos decir acostado no sé cuál era su dolencia pero estaba muy enfermo y entonces ¿cómo murió él? murió llorando ¿qué quiere decir esa frase? mire él hizo esto ustedes saben que hay siete salmos que son conocidos como los siete salmos penitenciales si no ha oído hablar de los siete salmos penitenciales considere por favor en su propia en su próxima confesión decirlo padre me acuso que tengo tantos años y no tengo ni idea de qué son los salmos penitenciales los salmos penitenciales son muy famosos entonces ¿qué hizo San Agustín? después de una vida dura dura tenía ¿qué? setenta y pico años una vida entregada completamente a la teología a la predicación el cuidado pastoral pero había llegado al límite de sus fuerzas no sólo de sus fuerzas físicas el imperio romano mismo se hundía colapsaba el imperio romano los bárbaros estaban a las puertas muy pronto la ciudad de Hipona también caería era una situación tan angustiosa era una situación tan depresiva yo tengo para mí esto es pura opinión personal que en la muerte de San Agustín hubo factores emocionales era demasiado duro lo que le tocaba era ver como hundirse toda la civilización que él había conocido el mundo clásico el mundo romano en medio de la tristeza de su malestar de su enfermedad y de la depresión que indudablemente le causaba eso ¿qué hizo este gran santo? bendita sea su memoria él dijo a sus ayudantes mucha gente lo amaba entrañablemente él dijo escríbanme en letra grande los salmos penitenciales de los salmos penitenciales pues el más famoso es misericordia Dios mío por tu bondad por tu gran compasión borra mi culpa lava del todo mi delito bueno el miserere él pidió que le pusieran allá en su habitación y los que describen su muerte dicen que pasaba la mayor parte del día repitiendo los salmos penitenciales pidiendo perdón a Dios usted ha oído la frase de San Agustín tarde te amé pidiéndole perdón a Dios ¿por qué le pedía perdón a Dios San Agustín que le hizo tantísimo bien y le sigue haciendo tantísimo bien a la iglesia porque le perdía pedía perdón a Dios por haberlo amado tan tarde te hice esperar te hice esperar eso le dolía a San Agustín entonces Agustín rezaba sin cesar los salmos penitenciales y es que acaso dudaba él del perdón de Dios claro que no si hay alguien que ha hablado con elocuencia de la gracia perdonadora de Dios es San Agustín él no dudaba del perdón de Dios y sin embargo y sin embargo le dolía pero el dolor de él no era desconfianza del perdón era deseo de reemplazar con amor el amor que no había dado era deseo de amar más lloraba San Agustín ese era un espectáculo impresionante para la gente que estaba en aquella casa episcopal ver al gran obispo venerado como santo en vida ver a un hombre tan grande tan grande tan santo tan sabio llorar como un niño pidiendo misericordia pero eso es muy sabio de parte de Agustín ¿por qué? porque dice la bienaventuranza como es bienaventurados los que lloran entonces uno como tiene que uno tiene que dormirse para la eternidad uno tiene que morirse como dicen las bienaventuranzas además yo creo que San Agustín lloraba también por el pecado del mundo la controversia con los donatistas la controversia con los pelagianos el ver a tantos paganos ver tantos errores que entraban en la iglesia tantos pecados de los sacerdotes entonces él pedía perdón también por todo eso todo esto es para recordarte que hermana querida que todos morimos incompletos uno no está completo uno está incompleto pero uno está serenamente incompleto y todavía digo más gozosamente incompleto gozosamente incompleto ¿cómo puede estar uno gozosamente incompleto? respuesta uno está gozosamente incompleto porque miren toda la vida de uno es configuración con Cristo toda la vida si usted es religiosa como por bondad de Dios lo es si usted es una mujer consagrada todo el amor de su alma es unirse a su amado ese es todo el amor de su alma y si todo lo que usted busca es unirse a su amado todo entonces uno quiere morir como murió el amado ejemplo ejemplo de ello tenemos en un santo que ustedes quieren extraordinariamente y que se llama San Francisco de Asís usted sabe que San Francisco de Asís tenía los estigmas o sea que ya ahí tenía una unión profunda con el amado pero cuando él vio que llegaba la hora final en un acto que podría parecer de locura o de audacia o de exceso de amor dijo ahora quítenme la ropa desnudo quiero morir y le hicieron caso algún paño menor le dejarían crucificado con sus estigmas y desnudo así quiero morir porque así murió el amor de mi alma impresionante impresionante los santos así murió el amor de mi alma así quiero morir yo entonces uno tiene que morir como dicen las bienaventuranzas pobre y con lágrimas buscando la paz limpio de corazón lleno de mansedumbre y probablemente perseguido así es como uno tiene que morir y cuando llega ese momento de morir entonces usted tiene que decir como los compañeros de San Pablo Miki y sus compañeros los jesuitas mártires en el Japón usted tiene que morir sintiendo que Jesús que Jesús le dice hoy estarás conmigo en el paraíso imagínese ese gozo imagínese lo que es sentir uno se cierran mis ojos para esta tierra cuando los abra será para ver por fin a mi amado por fin se acabó el prólogo ahora empieza el verdadero libro se acabó el entrenamiento ahora viene la realidad se acabó la primera fase ahora viene la segunda esa si es muerte esa si es esa es una muerte decente usted procure que su muerte sea decente entonces recordemos la muerte de Santo Tomás de Aquino yo les recuerdo la muerte de los santos a ver si se inspiran ustedes también y a ver como es que van a morir claro y entonces Santo Tomás de Aquino eran los primeros días de marzo de 1274 absolutamente sin fuerzas se encontraba en el monasterio de Fosanova los monjes que eran benedictinos del monasterio de Fosanova bueno y porque estaba Santo Tomás en el monasterio de Fosanova y no estaba en un convento de Dominicos respuesta porque es que Santo Tomás iba para un concilio iba para el concilio de León que se celebró en 1274 ¿por qué iba para allá? porque el Papa le pidió que él fuera por eso iba para el concilio de León ¿por qué el Papa quería que Santo Tomás fuera? porque en el concilio de León se iba a estudiar la reconciliación entre católicos y ortodoxos eso sí me duele a mí en el alma que en ese momento tan importante para la iglesia no pudo estar semejante luminaria como era Santo Tomás de Aquino ¿por qué no pudo estar? pues porque se murió porque estaba listo entonces él cayó muy enfermo cuando iba de camino lo hospedaron por ahí en una casa y él pidió por favor por amor de Dios llévenme al monasterio de los benedictinos si voy a morir prefiero morir en una casa religiosa entonces lo llevaron al monasterio de Fosanova los monjes del monasterio de Fosanova viendo que llegaba semejante luz aunque estaba bastante agotado enfermo todavía le pidieron un favor porque usted sabe que hay gente que es así que es a exprimir entonces le pidieron un favor que les hiciera algunas charlas sobre el cantar de los cantares entonces este hombre yo creo que se le adelantó un poco la muerte por esa exprimida última algo les dijo él les predicó sobre el cantar de los cantares hablando obviamente del amor entre Dios y su pueblo y entre Dios y el alma pero estaba muy mal muy mal llegó el día 7 de marzo de 1274 entonces pidió que le trajeran el viático llegó el sacerdote seguramente el abad del monasterio en esos monasterios muy pocos se ordenan sacerdotes llegó el abad del monasterio trayéndole el santísimo sacramento reuniendo reuniendo a las pocas fuerzas que le quedaban se levantó de su cama y se postró en tierra y saludó a Jesús y dijo te saludo precio de mi redención hay las muertes de los santos eso si es una cosa muy bella uno tiene que pedir al Señor una muerte santa como decimos en completas hay que pedirle a Dios una muerte santa te saludo precio de mi redención por ti oré trabajé y estudié dijo otras cosas que ahora no recuerdo pero eso es lo esencial por ti él sabía que estaba recibiendo a Jesús por última vez en esta tierra y de aquí lo que sigue es la comunión del cielo no hay más no hay más se acabó el tiempo de comulgar última comunión poco tiempo después fallecía santo Tomás de Aquino te saludo precio de mi redención obsérvese que al decir precio de mi redención Tomás estaba reconociendo que Cristo lo entregó todo por nosotros pero luego él dice por ti oré estudié trabajé o sea tú lo diste todo por mí yo lo di todo por ti esa es una muerte bonita lo grave es llegar uno a la hora de la muerte y decir uno ay Dios no lo di todo no lo di todo me reservé y lo que me reservé para qué para qué me sirve ahora esa es la angustiosa muerte del pecador así sea pecado venial lo que me reservé para qué me sirve ahora todo el amor que no di para qué me sirve la alegría el esfuerzo todo lo que me reservé ahora qué hago con esto es famosa la frase de San Francisco de Asís cuando te mueras tienes que dejar lo que hayas guardado y sólo podrás llevar lo que hayas entregado sólo podrás llevar lo que hayas entregado o sea que lo que yo me reservé para qué sirve para qué sirve lo que me reservé entonces uno tiene que pensar si uno tiene un poquito de inteligencia una gotica de inteligencia hermanas queridas uno tiene que pensar entonces yo para qué me estoy reservando lo que me estoy reservando no yo tengo que entregarme aquellos monjes le permitieron a Santo Tomás de Aquino hacer un último acto de caridad las últimas gotas de sabiduría también las entregó porque las entregó por amor no se reservó nada nada se reservó Francisco de Asís con ese gesto simbólico de su desnudez lo entregó todo no me queda nada sino mi frío mis llagas mi enfermedad y mi absoluta confianza en Dios y no quería que lo enterraran en ataúd alguno ni tabla alguna échenme ahí en la tierra ese era San Francisco de Asís yo no sé uno lee estas historias de los santos y uno dice no que mediocridad en la que yo he vivido yo tengo que enmendar mi vida yo tengo que cambiar yo no puedo seguir así yo no puedo seguir así mi vida tiene que cambiar yo tengo que entregarme entregarme a mi Dios con todo amor en la oración tengo que entregarme a mis hermanos a mis hermanas en caridad continua perfecta perpetua tengo que entregarme entregarme no se le olvide el diálogo de Santo Tomás que traducido a nuestro lenguaje es tú lo diste todo y yo lo di todo por eso mueren tranquilos claro llenos de temor de Dios porque todo depende de Dios dice la primera carta de Juan Dios es mayor que nuestra conciencia o sea no es que uno se absuelva no, no, no no, jamás pero uno con santo temor de Dios uno dice Señor aquí estoy fiado de tu misericordia Jesús en ti confío Jesús en ti confío hemos hablado de muchos hombres hay que hablar de una mujer entonces claro la primera que me acuerdo es Santa Catalina ¿qué hacemos? ¿cómo fue la muerte de Santa Catalina? hay varias escenas de los últimos días de Santa Catalina que muestran como ella que había vivido centrada en Cristo estaba súper centrada en Cristo aquellos últimos días Santa Catalina de Siena murió el año 1380 esa fue Santa Catalina pero hay que saber que en el año 1378 sucedió una de las tragedias más terribles que haya conocido la Iglesia Católica y hemos de pedirle a Dios con todo amor que jamás 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 se repita esa tragedia resulta que habiendo elegido Papa en 1378 en la ciudad de Roma después un grupo de cardenales sobre todo franceses se reunió en la ciudad de Avignon en donde habían estado viviendo durante tanto tiempo los Papas y estos cardenales allí reunidos dijeron la elección que hicimos en Roma es inválida porque estábamos amenazados de muerte ahora sí vamos a elegir en serio y eligieron otro Papa entonces había dos Papas en la Iglesia un Papa en Avignon y otro Papa en Roma resulta que después de la Virgen María es muy difícil encontrar una mujer que haya amado tanto a la Iglesia como a Catalina entonces le voy a recordar una de las oraciones de Catalina que no la puedo decir sin estremecerme cuando ella ve que ha sucedido eso cuando ella ve con horror las noticias que han elegido otro Papa que se va a dividir la Iglesia y de la peor manera de la peor manera porque una cosa es que haya un sisma admitiendo la autoridad del Obispo de Roma y otra cosa es desconocer al Obispo de Roma y elegir otro Papa es mucho peor lo segundo y eso fue lo que sucedió en 1378 esta mujer movió todo lo que pudo para que se reparara esa herida en la Iglesia movió todo todo entonces ella escribió cartas a los cardenales franceses edad de Catalina cuando escribe esa carta 32 años ella escribe a sus 32 años esa carta yo la leí es una cosa es una cosa impresionante ella es casi grosera casi grosera este fue uno de los cardenales que eligió al Antipapa y ella lo confronta ante Cristo y le dice usted sabe lo que hizo usted sabe usted sabe le habla durísimo y escribe a unos y a otros y llama oración a todo el mundo pero sobre todo ella misma ora ora sin cesar entonces un día le dijo a Cristo estas palabras así como para cuando usted ame a la Iglesia en serio yo sé que ustedes aman a la Iglesia pero es que una cosa es amar a la Iglesia y otra cosa es morirse de amor por la Iglesia que eso fue lo que le pasó a Catalina y si me muero dijo ella sabed que me muero de amor por la Iglesia como enloquecida le dice ella a Cristo en una de sus oraciones arráncame el corazón exprímelo y que la sangre de mi corazón lave el rostro la Iglesia yo digo que hay gente que ha amado exprime mi corazón lo que haya que hacerme a mi pero hay que sanar a la Iglesia ese era el modo de oración ese modo de oración le duró varios meses en una carta que ella escribe en el año en que murió 1380 ella describe su propia condición con estas palabras a la persona que le escribe que no me acuerdo pero no es lo más importante ahora le dice si me vieras verías un cadáver salir por la mañana a orar en la Basílica ¿en cuál basílica ahora va ella? en San Juan de Letrán no existía San Pedro pues con las características que conocemos hoy eso vino ¿cuánto tiempo? como dos siglos después no, siglo y medio después verías un cadáver salir por la mañana a orar en la Basílica y por la tarde volver a casa esta mujer se pegaba unas jornadas de 8 o 10 horas de oración todos los días suplicándole a Dios arráncame el corazón arráncame el corazón exprímelo sobre el rostro de la Iglesia límpiale la cara a la Iglesia esto no puede ser la historia tiene un desenlace un poco triste resulta que ella se murió y no se había reparado nada pero ella dejó las semillas para que se reparara esa herida había un dominico llamado Raimundo Raimundo de Capua que era el confesor principal de ella el director espiritual de ella aunque todo el mundo decía que él era el dirigido porque es que la sabiduría que Dios le dio a Catalina pues por algo es doctora de la Iglesia esa es una sabiduría incomparable por favor hermanitas háganme el favor de mejorar sus lecturas péguense sobre todo a los doctores de la Iglesia claro todas las tradiciones que ustedes tienen y todo eso está muy bien pero de por Dios acérquense a los doctores y doctoras claro de la Iglesia bueno ella dejó las semillas Raimundo de Capua logró un milagro él es el beato él es el beatificado el beato Raimundo de Capua Raimundo de Capua logró un milagro como se dividió la cabeza de la Iglesia hacia el papado entonces muchas comunidades se dividieron para dolor del alma nuestra figúrese que los franciscanos se dividieron entonces había franciscanos con el Papa de Viñón y había franciscanos con el Papa de Roma una cosa terrible y muchas otras comunidades se dividieron Raimundo que había visto a Catalina esa que ella llamaba ese cadáver que iba de mañana y volvía de tarde Raimundo que conocía la manera de amar y la luz extraordinaria que tenía Catalina Raimundo no tenía la menor duda de quien era el verdadero Papa Raimundo llegó a ser el superior general que la comunidad nuestra nosotros le llamamos el maestro de la orden Raimundo se las arregló ahí tuvo que haber intercedido Catalina oiga la orden dominicana nunca se dividió es de las pocas comunidades que nunca se dividió ni nunca se ha dividido nosotros aunque en buena parte somos unos miserables pecadores pero nosotros nosotros nunca nos hemos dividido los dominicos entonces Raimundo logró primer milagro logró conservar unida la orden de predicadores y resulta que esa semilla que sembró Catalina porque ella tuvo discípulos en varias comunidades ella tuvo discípulos en sacerdotes en obispos en cardenales en ermitaños en cartujos en unos que hay muy poquitos yo no sé si existen en Colombia los jerónimos ella tuvo discípulos en todos ellos y en todos sembró semilla semilla de santidad y de unidad de la iglesia Doña Catalina bendita sea su memoria murió en 1380 este servidor que les habla tiene una deuda que jamás podrá pagar con Santa Catalina de Siena después de la Biblia los dos grandes maestros míos son Santo Tomás y Santa Catalina bueno pues menos de 50 años que es mucho tiempo pero bueno se logró se superó el sisma ¿puede usted creerlo? se superó el sisma yo debería saberme esa cifra exacta fue 1320 y pico 1400 gracias 1420 y pico ahí se superó el sisma pero a mí me impacta que ella murió sin ver el fruto esta pobre mujer se murió sufriendo intercediendo orando por la iglesia y no vio el fruto eso a mí me impacta porque entonces yo ya tengo por consigna mía que yo no puedo esperar ver frutos yo trabajo por la iglesia y todo lo que hago lo hago por la santidad de la iglesia y la conversión de nosotros en la iglesia ustedes saben que la iglesia se encuentran grandes peligros grandes amenazas y hay mucha teología rara de la que ya hemos hablado entonces yo trabajo pero usted no crea que yo espero ver muchas cosas no sé cuántos años me conceda el Señor en esta tierra pero yo no espero en vida mía yo no espero ya Catalina me enseñó yo no espero ver grandes cosas lo que sí espero yo es que el generoso esfuerzo de todos los que amamos la iglesia dará fruto como dio fruto el sacrificio de Catalina ese no se perdió eso dio fruto pero ahora vamos al momento de la muerte Dios Santo como mueren los santos varios de los confesores de Catalina porque tuvo varios aseguran tengo certeza que ella jamás cometió pecado mortal eso dicen o sea que llevó una vida de una limpieza pues muy grande murió de 33 años había nacido 1347 murió de 33 años nunca cometió pecado mortal es doctora de la iglesia el papa que la canonizó se llama Pío II hizo de ella un elogio que después se ha vuelto popular porque dicen que esas mismas palabras las utilizó como consejo Santa Teresa de Calcuta de qué palabras estoy hablando San Pío ese no es Pío II no estoy seguro no creo que él no es santo Pío II hizo este elogio de Santa Catalina de Siena a la que canonizó nadie se acercó a ella sin volverse mejor a mí me parece que ese es un gran elogio o sea usted calcule que un papa diga eso de usted yo creo que esa es una persona santa nadie se acercó a ella sin volverse mejor entre otras cosas esa es una consigna de vida muy bonita que nadie se acerque a mí sin volverse mejor esa frase ahora la están difundiendo como frase de Santa Teresa de Calcuta es posible que la haya dicho Santa Teresa de Calcuta pero antes que ella la dijo el papa Pío II refiriéndose a Catalina de Siena bueno todo esto para que usted se haga una idea de la santidad de Catalina pero ahora viene el punto y como muere una persona de tanta santidad ella murió pidiéndole misericordia a Dios lo mismo de Agustín pidiéndole misericordia por sí misma por la iglesia por el mundo ¿cuál era la palabra favorita de Catalina para pedir misericordia? era la palabra sangre porque toda la redención la debemos a la efusión de la sangre de Cristo en la cruz cuéntase entonces que las últimas palabras de Catalina fueron sangre 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 pidiendo redención para sí misma pidiendo redención para el mundo pidiendo sanación y conversión para la iglesia así se durmió en el Señor Santa Catalina de Siena como les dije en algún momento Catalina no fue religiosa o sea de vivir en comunidad no fue ella era como una laica consagrada aunque aquellas laicas consagradas que se llamaban las mantelate ellas utilizaban una especie de hábito ellas tenían una toca una especie de velo larguísimo o sea que uno las viera por la calle y hoy diría que eran religiosas estas mantelate recibían personas o sea mujeres solteras mujeres viudas cuando murió Catalina una viuda que entró donde las mantelate fue la mamá la mamá se llamaba Lapa y la mamá entró a ser mantelate murió varios años después muy mayor murió la señora Lapa la mamá de Catalina Lapa fue de las que más se opuso a la vocación de Catalina pero al final Lapa entró a ser mantelate como la hija bueno ¿qué hemos visto hermanas queridas? hemos visto la necesidad de volver al centro llevar una vida en la que Dios sea realmente nuestro centro pero de verdad una vida en la que tú puedas decir no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra y después de mencionar esas frases hemos mencionado historias de varios santos con la esperanza de que usted se anime a llevar una vida santa y una muerte santa que usted tenga una muerte santa que cuando llegue el momento de su muerte usted esté configurada con el pasaje de las bienaventuranzas le dejo una última frase esta vez de otro santo santo mártir Pablo por él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo que impresión Dios mío que impresión por él lo perdí todo hermanas sintamos terror de que llegue la hora de la muerte y uno no sepa qué hacer con lo que nunca entregó eso a mí me parece demasiado grave demasiado grave ya que les he hablado de tantas muertes santas les voy a contar de una muerte que me llena de preocupación y de vez en cuando sigo orando por esa mujer las historias de los santos son bonitas y lo que les voy a contar no es tan bonito pero como ustedes son mujeres caritativas ahora vamos a hacer una oración por la mujer de la que les voy a hablar esta era vecina de nuestro convento donde yo estoy viviendo ahora era una mujer físicamente agradable bonita sin ser reina de belleza era una mujer inteligente y si bien su belleza era más o menos apreciable su inteligencia era excesiva esta mujer es de las personas más inteligentes que yo he conocido pero tenía una inteligencia para los negocios tenía una capacidad para los negocios impresionante ese fue su éxito pero ese fue su desastre cuando yo conocí a esta mujer la conocí pues ya dije era vecina de nuestro convento y se pedía asistencia espiritual porque resulta que ella tenía un cáncer entonces del convento íbamos varios entre otros yo íbamos allá a veces a hacer oración en fin ella me apreciaba mucho yo me pongo a pensar y creo que yo hubiera podido servirla mucho mejor que Dios me perdone ¿por qué tengo esa sensación de desasosiego y de sin sabor? porque resulta que después de estar en su casa llegó el momento en el que tocó hospitalizarla el cáncer seguía avanzando implacable pero mientras el cáncer seguía avanzando ella seguía haciendo negocios y los negocios le seguían produciendo muchísimo dinero yo fui a visitarla a la clínica donde se encontraba ya la enfermedad había avanzado muchísimo ay Dios las enfermedades de eso que tú ves a la persona reducirse reducirse tuvimos una breve conversación pero ella tenía en su cama del hospital tenía una carpeta gruesa donde estaban los resultados financieros de sus inversiones de sus negocios sus inversiones sus negocios estaban sobre todo en estaciones de servicio entonces ella no habló mucho conmigo porque estaba muy preocupada porque temía que le estuvieran robando dinero en no sé qué estación de esas entonces en presencia mía le quedaban muy pocas fuerzas pero en presencia mía agarró su aparato celular si había celulares en esa época sí eran de esos grandes no estas cosas entonces ella agarró su celular ese a regañar gente porque le estaban quitando dinero tres días después murió ¿dónde quedó ese dinero? entonces es muy preocupante que uno muera sin haber dado uno tiene que morir como San Francisco él buscó esa desnudez así corporal lo más importante es el desprendimiento absoluto uno tiene que morir como San Pablo por él lo perdí todo uno tiene que morir como Santo Tomás de Aquino tú lo diste todo por mí yo todo lo di por ti uno tiene que morir como San Agustín pegado a las bienaventuranzas pidiendo perdón uno tiene que morir como Santa Catalina de Siena invocando la sangre de Cristo para uno y para el mundo el que prepara una muerte santa lleva una vida santa escriba esa frase que le conviene el que prepara una muerte santa lleva una vida santa entonces centrados en Dios nombre del retiro volver a nuestro centro que es lo que hace el pecado que es lo que quiere el demonio que es lo que pretende el mundo descentrarnos despistarnos despistarnos para que para que nos descentremos para que vivamos distraídos 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 y cuando llegue el momento de la muerte y ahora que hago y todo lo que no di y todo lo que no di y ahora que hago hay que empezar ya hoy mismo hay que empezar o mejor dicho recomenzar porque yo sé que ustedes han tenido un llamado muy serio de Dios hay que recomenzar con nuevo amor con nuevo impulso con nueva fe para ti señor dice el salmista para ti es mi música señor que tu vida sea una canción agradable a los oídos de Cristo para ti es mi música señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como como en el principio y siempre como los siglos de los siglos amén de los oídos